¡Halo! 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 ¡Hala! ¡Buenas noches! Bueno, este es el fueguito que quería presentarles la noche del día de hoy. Siendo las 23.58 de la noche, quiero mostrarles Shattered. Un juego indie que ha tenido una super buena crítica. Bueno, es viejito y así, desde el 2009, pero ganó premios cuando fue publicado, ganó un montón de premios de hecho. Una de las cosas que a mí me gusta del juego, aparte del juego obviamente, es su música, que es genial. Pero bueno, a ver, ¿se escuchará mi voz? Esa es una gran pregunta, quizás estoy hablando, 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 hablando y no se escucha nada. Así que si alguien me puede decir si se escucha, solo le sería mucho. Partamos con Shattered. Shattered, Shattered, Shattered. Bueno, ¿en qué se basa Shattered principalmente? Usted venga ahí tratando vueltas. Es como un Arkanoid, el clásico de la vida. Pero es un super, ultra, mega Arkanoid. Así, con 3D, con armas, y con cosas bacanas. Ahí lleva Arkanoid. A ver, bueno, aquí voy a mostrarles el juego, les muestro el menú. Los modos de juego. Modo de historia, que es el que voy a jugar yo, sin fin. Que ni lo he jugado, pero me imagino que obviamente a que pierda. Cooperativo, sin fin. Ni tenía idea que se pueda jugar cooperativo. Que no tengo con que jugar. Voy a jugar cooperativo. Time Attack, tiempo ataca esa. Time Attack cooperativo. Modo Bonus, que es cuando uno pasa la etapa, sabe ese modo. Es bastante entretenido. Y Modo Boss. Para ganar elogía de finales. Que es una de las cosas bacanas de este super, ultra, mega Arkanoid. Faltamos al tiro con el juego. Pongan alta tensión en la música, porque a mí por lo menos la encuentro. Yo la encuentro genial. Miren abajo podemos ver quién más juega este juego. De mis amigos en Steam. Está Demons, que me va ganando. Y Alem. Por si acaso estoy en el trabajo. Así que se escucha un rollo de extraño. Como Pitos o alguna persona que me hable. Es porque estoy en el trabajo. Quien como yo que streamea desde el trabajo. Vamos al tiro con la primera etapa. Con la primera etapa. Ese supuestamente es lo que pasó. Que originó todo el asunto del chat. Pueden ir comentando ahí en el chat. Pueden conversar entre ustedes. Pueden hacerme consultas. Pueden echarme aputeada. Pueden tratarme de malo para jugar. Lo que gusten la verdad. Voy a cambiar el chat para otro lado, que me está estorbando aquí, por ahí sí. Y aquí comenzamos con este simple, pero muy eficaz, juego. Como ven, a simple vista hay un Arcanum común y silvestre, con algunas diferencias. ¿Qué se puede hacer aquí que es diferente? De lo poco que lo he jugado, porque tampoco lo he jugado tanto. Aquí no sé, como que uno puede encontrar una especie de viento que tira mi guardia, ni nada le pongo, no lo voy a decir nada. Y con eso puedo dirigir la bolita. ¿De qué se trata? ¿Cómo es todo Arcanum? De todas las miles de versiones que hay, romper todas las hueaditas, sin que pasen pa'ca. ¿Qué tengo acá de interesante en esta hueona? Tengo, puedo usar armas, bueno, un arma, que es como un superpoder, que no lo voy a mostrar todavía, así que no tengo dinámico para ir a energía, que pueden ver arriba. Y aquí tengo un superpoder, que lo ocupo siempre en los jefes finales. Es una superpacante del juego, o sea, en los jefes finales. O sea, que tenga jefes finales, que tenga jefes finales, que tenga jefes por etapa, es muy bueno. A mí no se me ha ocurrido hacer un Arcanum con monos finales. La música, toda raja. Y los poderes, mágiques. Estas rapas son bastante... Son monos. Escuchas. Esto también es palda. Pueden bailar primero al mismo la música. Me recuerda a un grupo que se llama Anorak. De música electrónica, así como ochentera. Música electrónica ochentera actual. Uy, ni veo... Tengo el chat puesto justo en la parte de... De donde pegan las bolitas y parece que me queda uno solo. Sí, pues sí, es como un Arcanum. Súper desarrollado. O sea, básicamente es un Arcanum. Pero debes escuchar las diferencias. Los diferentes tipos de weas que te rompen y todo. Después cuando te atacan, se te mueven. Como en la primera etapa no se ve mucho la... Por ejemplo, hice aquí un poder que... Que la gracia es que con el viento que tiro es que puedo... Puedo como soplar, por decirlo. Y también puedo absorber. Un par de que me sirve absorber. Para... Sacar esas cuidaditas que son pequeñas ese. Bueno, no sé si. Son... Son mi... 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 Mi poder. ¿Viste? Y este... Lo que he saqué, he saqué una pelota muy maniobrable. Maniobrable. para poder dirigir. Uy, la quiero pasar luego hasta desde abajo, aunque esta es como más fácil, no hay tanta emoción. Por aquí me cambiaron la vista, esta es como vista barca, vamos a ver desde abajo. Hay unas hueitas nuevas, moraditas y cosas. Vamos, 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 vamos. Es una arcana del futuro, pero con música ochentera del futuro. Tengo un escudo, que no me puedo dar un fuego tan justo. Chucha, no quiero que. Claro. Ni que lo quiera, a ver. Ocupé mi superpoder que no se vio bien. Pero tengo... Ah, ¿sabes qué puedo hacer? ¿Qué se me han olvidado? Tengo varias cosas que puedo hacer. Puedo tirar tres bolitas. Puedo apurarme más. Me gastan de mi energía. No, no puedo hacer. No puedo hacer. Puedo... Ocupar un escudo. Estoy buscando con qué botón. No pico el escudo. No me acuerdo. Ahí está, con el chip. Esta etapa es fácil. Es que estoy en el primer mundo. Estoy empezando recién. Bien. Hola, Marco. Hola. ¿Qué tal? ¿Bien ustedes? Yo también. Ajá. Voy a pasar en el baile. Aquí llego. Ya. Y me abro y la puerta ya está bien. ¿Y que la gente me la se va bien? No, pues el hijo mejor. ¿Puedo? Sí. ¿Puedo? No, se me pasa bien. Porque ahora ya está abierta. Si me abrió y estaba abierta. No os preocupéis. Ya. Me quedo así. Sí, la gente me la se cierra. Tienen que ir a la cuestión de estar sola. ¿Sí? Bueno. ¿Sí? Bueno. ¿Sí? ¿Sí? Yo creo que esta es la parte más entretenida de mi streaming. Son las intervenciones de la gente. Y todas las cosas, ¿no? Ah, lo que me preguntaron sobre la dificultad. Es que esta es la primera etapa. Después me atacan y todo. Y ahí ya se pone más cacudo. Tienen jefes finales. Como dije, un montón de defensas. Mira, ahí me cago una hueá meto yo. Y ahí se pone más peludo. Porque este es el primer mundo. Y este es como Yukachi que va... Para... Para... Para de corte a los... Para los controles y todo. O sea, lo típico. Se juega con el mouse. Creo que se puede jugar con... ¿Cómo se llama? Con... Con joystick. No... No he podido jugar con joystick. Me gustaría. Mucho. Espero que nadie. Eh... Voy a ocuparse por el cual. Que es este. Llenando mi barrita de ataque. Puedo hacer eso. Hola. Hola. No, si tengo. Pero no lo ando trayendo. Se me olvidó traerlo. Entonces... Si lo hubiese traído. Iba a jugar a Alundra. Y hacer un streaming de Alundra. Pero... Se me olvidó traerlo. Eh... Si. Básicamente con... Con el mouse. Más que nada. Controlo con el mouse. Así que... Eh... Fácil. Hola. Oye. Yo nunca dije... Juego de nest. Dije, Juego indie. Aquí tengo el primer gem eternal. Que es como una... Serpiente. Tuvíamos decir. Y claramente hay que apuntarle a la cabeza. Y me ataca. Ohh, chucha. Ahora sí. Tengo con todo... Si. ¿Sí? ¿Ya? Ajá No, no quiero ver, no, para nada ¿Te aseguro que no? ¿Sí? Ajá Tiene que apretar Hay un botón que se llama ALT-GR ALT-GR A la izquierda hay un ALT y a la derecha hay un ALT-GR No, hay un ALT que dice ALT-GR ¿El botón? ¿El botón dice así? ALT-GR más 2 y ahí hace la roda, está en simple como este No, si no pasa nada Si, si lo puedo poner Eso Ya, he volvido hoy Ahí está ¡Ohhh! Está bien, está La tecla, por el botón, era lo mismo La tecla ALT-GR Estaba hablando con un viejito que no sabía cómo hacer una ropa. No, yo nunca prometí juegos de NES. Hoy día por lo menos no. El otro día sí. Oh, que soy bueno. El otro día estuve jugando juegos de NES. Los clásicos de siempre. River City Ransom y otras cosas. Bueno, pero aquí estoy contra el primer jefe final de Chatter. Es una culebra gigante. ¡Muévete! 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 ¡Me cagó! ¿Me cagó ese tipo? ¡Me cagó! ¡Es un juego indio! ¿Nivel de bonus? Esto es un juego muy divertido. Espero que estén disfrutando de la música tanto como yo no porque no estoy con audio. Concentración, concentración, concentración. esto es como... me recuerdo el jueguito ese de... que uno juega... que no sé, ¿cómo que se llama? ¿como de hockey? ¿cómo que se llama esa cuestión? que uno juega como con una weá en una mesa como una mesa de pool pero que es verbalosa y uno juega como un disco, con un disco ¿cómo se llama esa weá? ¡ah! es hockey, es hockey la weá hola no, si no es hockey weá, si no es hockey... ¿hockey aéreo? mira, esa cuestión, no recuerdo eso, para adelante ya, creo que va a ser el segundo medel o no bueno, aquí de poquito van a empezar a aparecer... ¿cómo se llama? no sé qué podrían ser esas cuestiones de colores, más weá que hacen diferente, por ejemplo, si le pego esa roja, explota pero hay otras que hacen otra weá, hay unas que se mueven este juego indie, ¿de quién es? ¿de Don Federito? no sé cuánto... no, no sé de quién es no sé de quién es, la verdad, pero... lo único que sé es que es del 2009 se llevó casi todos los premios, no sé si salió el mejor de la vida, pero ganó varios premios y fue también... por estas películas... bah, películas... estas revistas online de... no sé, la PC Gamer, todas esas weá se llevó premios de las mejores calificaciones en todas las películas es que yo, por lo menos, lo que me gustó es jugar a Warhammer, a mí me gusta el Warhammer, hay mucha gente que lo encuentra aburridos encuentro que este juego... no sé, es la mejor mejora, valga la redundancia, que podía hacerle un Arkham ponerle efectes finales, buena música, movimientos especiales, ataques... fue como un upgrade bacán de... de lo que es Arkham no sé por qué esta plataforma se volvió el ideal para que hablen de fútbol, no sé por qué... siempre terminan hablando de fútbol no sé, atraigo el fútbol, diciendo que no lo busco ven ahora ya estas weá chuchas, si las toco, como que están... están como atrapadas supuestamente ahí... pero si ronco las weá se sueltan, pues ya me van a empezar a cagar... a ver, ahora quiero pasar luego a las etapas más difíciles... hay... de hecho hay... hay... ¿cómo se llama? se vean... la etapa, viste, que es como rectangular, mirada de izquierda a derecha... también estaba la clásica Arkham, mirada desde abajo... y hay otra más, que es como redonda... y eso me cae... adiós... a los que se están medinando... adiós... a los que se están medinando... Esta hueá, me carga esta etapa, este tipo que es redondo, escuchan, viste el tío acá Pero bueno, haré mi mejor esfuerzo, un esfuerzo de dedicación que todo se puede lograr Los controles, que puedo decir después, los controles son simples, manejo con el teclado, con el mouse Izquierda, derecha, rey abajo cuando corresponda Con el click izquierdo, absorbo, que no sirve absorber las, ¿cómo se llama? Esa hueita, esas heces azules, y con el click derecho, absorbo ¿Y de qué me sirve? Hago un pequeño cambio en el movimiento de mi bolita, digámosle, no sé qué vendría haciendo Y así controlo esta hueá, vuelva a perder Claro, repeler, repeler las hueitas azules que son mi energía No, la hueá, chúntale Chúntale, mierda Uh Vamos Vamos Estamos cada vez más cerca Vale Buena Mereza, ven para acá ¿Qué pasa con la música? Ah, Chime Es bueno ese juego, igual lo tengo El Chime que es como un Tetris súper desarrollado No sé si será de los mismos tipos, ah, en volar es de los mismos tipos Que es como un Tetris bacán, donde va ahí como creando música Sí, bueno ese fue igual Podría mostrarlo igual por los que no lo conocen Es muy bacán, es muy bueno También es una propuesta muy interesante Encuentro de un entretenido este sí, la verdad El otro es más que nada como relajante, es jugarlo ¿Cómo se transformó el tema? ¿Están hablando de Spawn? ¿Qué guapasó? Yo creo que todo el mundo vio The Film Zone, pero... Se divierto un poco el tema, pero bueno Es la magia de la televisión Es la magia del streaming Me perdí, hay mucha hueva, güey Ah, que... Vamos Vaya, se déjense ahí No queda No queda No queda No queda No queda No queda No sé de qué están hablando. Parece que no están hablando de videojuegos. Pero bueno, es lo de menos. Creo que tendré que hacer resistencia sobre cómo hacer arrobas. ¿Aló? ¿Sí? Ah, ya, ok. No hay problema. A ver, ¿qué cosa es esto? ¿Hay un común icono nuevo? Ah, ya. Si los toco, se van a la chucha. O sea que debo tocarlos. No me acordaba. Interesante. ¿Cuántas personas hay viendo la cuestión? ¿Están en el chat? Aprox. Identifiquense. Ah, aquí está el segundo jefe final. Pulpo Bloqueador. ¿Qué hará? Para mí qué bloquea. No sé por qué me quince. Voy a pulpo bloqueador. Te tiraste. Oh, se bloqueó. ¿Será porque es un pulpo bloqueador? Me cagó. Me cagó. Me cagó. Muélete. 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 Ay, está peludo. Igual está peludo para chuntarlo. No es difícil, pero está peludo para chuntarlo. Es muy bloqueador. Bloqueador solar. Muélete. Qué guay tiene una X en el ojo. Cágalo, cágalo. Cágalo, super. Wea, no sé qué eres. Una nave, no sé qué. Oh, que en paz descanse, eh. Que en paz descanse. Yo no encuentro que es que sea un boss bonito. Es que dicen que le cargan los juegos con monos con voces bonitas. Esto es una hueá pega. Es que el arte del juego en general es como muy brillante y bonita en todo el mundo. Vamos. Vamos. Qué engasión. Uy, qué duro. ¿Cuánto energía le queda? No veo, el chat me me impide. Le queda mucha energía, ¿no? Cuéntenme. Vamos, vamos, vamos. Muélete, muélete. Qué raro, este buen no me ataca, ¿sí? No está difícil, está como lento, ¿no? ¿Por qué no me ataca el buen? Como que se desciende. Ponece un cuerpo bloqueador solar. No me presenta una amenaza. Uy, me dice que cierre. ¿Qué puedo hacer? Me dice que se deslizó la novia. Me parece... ¿Vamos? Sí. Uy, ya... Veo. 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 quisiera alguna aplicación en el streaming, así que partí por cerrar el antivirus nunca duro mucho el cabal si, esto es yo no, 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 no vamos, vamos tengo que vencer a Demons me va ganando en este juego a ti, Demons por eso no te ganaste hoy hago un anuncio aquí, eh ahora hago un anuncio para el próximo no se para cuando ah, yo he hecho que el próximo mes voy a hacer un otro regalo más otro juego ya que el otro día regalé el el Silent Hill Homecoming que se lo llevo el Dariel Dariel se ganó el Silent Hill voy a hacer otro regalito por ahí yo creo que un juego más barato está muy caro mira mira, ya queda mira, 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 mira realmente un doble es para todos jeje no, mis rifas no están compradas de hecho había pensado en hacer una cuestión regalar un juego físico regalar un juego físico regalar un juego físico de pero ¿cómo se llama? pero así como, pero onda realmente una rifa o sea, por ejemplo, comprar un juego de unas 10 lucas y que participen no se pongamos que 20 personas y que pongan 500 cada uno y el que gana se lleva la web por 500 pesos claro, algo así y sería una forma divertida de perder 500 pesos jajaja porque otro día vi un ¿cómo se llama? un 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 millón sellado amigable en 10 lucas entonces pensé en comprarlo y de ahí se me ocurrió mi idea y dije yo no lo voy a juzgar pero es una suelda de regalo pero tampoco voy a gastar 10 lucas en un regalo para el para cualquier persona y se me ocurrió esa brillante idea jajaja claro, copete sería otra versão a lo mejor ponen todos 500 pesos y compramos copete y hacemos cagano Sí, Pepe Y la saltamos Ahora ya las pelotitas se están moviendo más Están más loquillas Pero yo ya tengo todo el control Tengo todo el poder Antigua súper malo por esta vez Yo estoy acompañado el mismo día que el Intel El 20 de noviembre Así que hay que hacer algo interesante ¿Cómo está la pelota? Sí, los bacanes nomás están de compañía en noviembre ¿Cómo está la pelota? ¿Cómo está la pelota? Malditas pelotitas, sueltas libres, mueble. Malditas pelotitas, dale con pelotitas, cualquier cosa menos redonda. Nooo, tapa redonda, la misión, las odio. La verdad es que puedo tirar más, pero la voy a olvidar siempre, mira. Déjenla cagar, déjenla cagar, déjenla. La pasé súper rápido. Malditas etapas redondas, las odio. Muy bien. Super bueno y muy bien. Oh, me voy a ver loco Ahora estoy cachando como se juega bien la web, como combino los poderes y todo lo pasa lo más rápido la etapa. Bueno, acabo de cachar que puedo tirar más de una pelota y con eso hago que todo funcione mucho más rápido. Y si agarro superpoderes, dejo la caga. Si chocan, me dejan la caga. Aquí tenemos un reloj que bloquea. Este es otro jefe final. Le damos Chondi. Chondi este jefe. Este es un reloj que bloquea. Si yo lo ataque igual no. No, no, no. No hay que ver. Tiene mucho que bloquees este cagado. Nooo. A ver si solo tienes que bloquear. A ver si ponen más balsa y atacas. Vamos. Mira. Piiip. Buena que va dentro. Cábelo, 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 cábelo. Buenas A ver te da Te tiraste, te tiraste ¿Quién te van a escuchar con audífonos? Hoy se escucha bien el volumen de la música del juego, ¿no? O se escucha mi pura hermosa voz Y mi hermosa voz se escucha bien ¿O se escucha solamente el juego? Oh mira, se fue trampa Con todo lo que he ganado haciendo esto de streaming me voy a comprar un micrófono Lo único que he ganado ha sido amor y cariño Y gente que me reconoce A ver Aquí ya se ponía más pelu hasta ahora aparecen Yo creo que llegué hasta aquí Nomás de hecho después no jugué más Hace palo en la barra Jaja Este suave casi me mató solo ¡Vamos! ¡Vamos, hijos! ¡Oh! ¡Las cositas soplan ellas! Tienen vida propia. Buena, buena, buena. ¿Cuál es el juego de NES? ¿Dónde dice que hay juego de NES? ¿En qué parte se ubica el juego de NES? Quiero ver, quiero verlo. Yo no recuerdo haber prometido eso. Mira, la buena. Ya, paso a este mundo y sigo con los juegos de NES. Para que puedan dormir hoy día tranquilos y soñar con Mario. Espero que sueñen con Mario y tengan sueños húmedos con la princesa. Espero que tengan pixeles en sus sueños. No sé, pídame. Por último, si no lo tengo, lo bajo. Si lo juego de NES no pesa nada. Lo que gusten. Me debo a mi público. Por mientras yo muy concentradamente paso esta etapa, ustedes deliberen qué canción... Qué sé qué canción. Qué juego quieren que juegue. Chau. Tú me pixeleas, mami. Chau. 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 yo nunca jugué por World Cup, que me gusta la caleta pero The Mother es el... como la precuela de Elfa o no? no quiero ver ya calma, pasa esta cuestión y no aplico en Tsubasa ah claro, el bando nunca me terminé de perdón la verdad porque no me gustaba mucho el gameplay la historia era buena pero el gameplay me mataba, me aburría un poco claro, es que con mi nivel de japonés, nulo, no voy a hacerlo quiere decir Kawasaki ya mira a mañana a mañana ahora ya lo entregué y lo vino a buscar ah, lo vino a buscar ya ah, gracias mira vamos vamos hoy se me está haciendo mucho más fácil el juego que la última vez que lo jugué de hecho, cada vez que estoy en los streamings conversando, mis skills aumentan, mi nivel de experiencia sube hay mucho aire en el ambiente hay mucho aire en el ambiente bueno bueno, se... vagab con viento jajaja jaja Con esas palabras puede conquistar a cualquier mujer. Con esas palabras conquista a mi esposa. No esta es mas malacho este. Tira viento, bloquea. ¡Muerte! ¡Ahí lo tiene! ¡Ahí lo tiene! ¡Uy! Una buena mala. ¡Oh! ¡Ataca! Y ataca con una huella mas grande que la mía. ¡No! ¡Ataca! ¡Oh! ¡Oina que es! ¡Tiene mas poder que yo! ¡No! ¡Oh! ¡Maldísimo! Esto a mi me interesa. ¡Jaja! ¡Te caí súper rápido! ¡Oh! ¡Nivel de bonus mirando hacia arriba! Esto es nuevo. Pero es lo mismo. ¡Yuhuu! Bueno y con este bonus. Estoy por finalizado. La presentación. ¡Chucha! Del juego Shatter. Shatter con SH. Que... Espero que les haya gustado. A mi me gustó. A mi me gusta Kareto. Mira hice un logro desbloqueado. El jardín de Krypton. No lo había pasado. Eh... Es entretenido. Se está poniendo. Más interesante el juego. ¿O que igual desbloqueé? Ah desbloqueé un mundo nuevo. Así que... Espero que les haya gustado este jueguito. Es bastante interesante. Y ahora... Para los que me estaban esperando que jueguen es... Jugar en ES. Así que... Hasta... La próxima vez... Con Shatter.